La final de la Eurocup de Baloncesto 2016-2017 la disputaron dos equipos españoles, el Valencia Basket y el Unicaja de Málaga. Un play-off al mejor de tres partidos. El primero en la caldera Taroncha para el equipo valenciano y el segundo en el llamado Infierro Verde para el equipo malagueño. 1-1 por lo tanto en ese play-off final. El tercero y definitivo se jugaba también en Valencia en la mítica Fonteta con más de 8.500 espectadores. Partido en el que hubo de todo. Tensión, alternativas, remontadas, incluso un conato de pelea en la pista con una descalificante para Allen Omic. Aquí en Teredeporte ese decisivo partido de la Eurocup en la mítica Fonteta entre el Valencia Basket y el Unicaja por el título de campeón en la Eurocup. Bueno, creo que el partido es el que más tengo en mi memoria, el partido más simbólico de mi carrera deportiva. No solo por la victoria, sino por lo que demostró el equipo en un momento de dificultad, de no rendirse, de creer hasta el final, tirarlo todo. Y bueno, para mí es especial ese partido, así que no te pierdas el martes, el partido entre el Deporte. Pabellón de la Fuente de San Luis en la avenida Hermanos Maristas de la ciudad de Valencia. Buenas tardes, bienvenidos al espectáculo y sobre todo a la gran pasión de este playoff final de la Eurocup. Ya no es un playoff, ya es una final, es una finalísima, porque estuvimos el martes día 28 aquí en la Caldera Taroncha. Ganó el Valencia Basket. Nos fuimos a Málaga, al Martín Carpena, con 10.500 espectadores en el Infierno Verde. Ganó el Unicaja. Y ahora, este miércoles, Pablo, volvemos a Valencia para presenciar el último partido de esta espectacular final de la Eurocup, la mejor de la historia de esta competición. Y además con el lujo de que la protagonizan dos equipos españoles, el Valencia Basket y el Unicaja. Va a ganar uno, va a perder otro. Para nosotros, que somos lo que lo vamos a comentar, Pablo, solo vamos a ser la... Son los jugadores del Valencia aquí, ahí está parejo. Como digo, somos la correa de transmisión. Para nosotros es un triunfo, porque vamos a comentar el triunfo de un equipo español. Y lo vamos a hacer aquí, en nuestra cadena, en Teledeporte. He hablado, Pablo, con entrenadores, con los directivos y todos me han dicho lo mismo. Nervios, nervios y nervios. Tú lo sabes mejor que ninguno. Pablo, bien venido a la gran final de esta Eurocup. Muchas gracias, Nacho. Y buenas tardes a todos en un día histórico para el baloncesto español, para el baloncesto ACB. Una jornada espectacular. Nos espera un partido que no admite error. El que gane se llevará la gloria, pero como muy bien dices, Nacho, ambos equipos han demostrado de lo que son capaces en una final que nos dejará un gran recuerdo. Y hoy vemos aquí una fonteta llena, como vimos el otro día, un Martín Carpena, con la gente volcada, con dos equipos que han dado muchas alegrías en estos meses. Y que hoy, bueno, pues nosotros contaremos quién es capaz de terminar el trabajo, de terminar esta faena. El mejor será el que gane. Y aquí estaremos para vivir 40 minutos del sueño. 28 de marzo, aquí en la fonteta, en el inicio del preo final del Eurocup, ganó el Valencia Vázquez. Veíamos a su entrenador, a Pedro Martínez, que ganó una Copa Coraz, una Copa Continental, con solo 28 años, siendo el entrenador ayudante de Herb Brown en el Juventud. El viernes, en el Martín Carpena, 79-71. Empataba, por lo tanto, la final. Unicaja. Este partido, Pablo, es un todo o nada. Todo se lo juegan, los dos equipos se lo juegan a una carta. El que gana este partido, como dice Pablo Martínez Arroyo, va a ser el campeón de la Eurocup, va a ser campeón de Europa, va a ser campeón continental. Va a coger el trofeo que hemos visto en mitad de la cancha y lo va a poner en las vitrinas del club. ¿Qué significa para un club tener una Copa Internacional en sus vitrinas? Pues bueno, ambos clubes la tienen. Veíamos aquí a un compañero de la televisión en Canal Sur, Juanma Rodríguez, que hablaba en un... Estábamos leyendo en la previa que, en el caso de Málaga, con la Coraz empezó todo. En 2001 fueron campeones de un trofeo europeo y esto te proyecta. Hoy visitan la cancha del equipo más laudeado en esta competición, desde que es el formato Eurocup. Con lo cual, ambos conjuntos ya saben lo que es tener estos trofeos en sus vitrinas, pero además hoy hay premio doble para ambos. No solo es ganar, sino es proyectarse hacia un torneo europeo, la Euroliga, que en este formato de liga ha demostrado que es un grandísimo escaparate para el proyecto de cualquier ciudad de baloncilla. Bueno, los dos equipos tienen argumentos para ganar este partido. El Valencia básquet, porque lleva 22 partidos consecutivos sin perder aquí en la fonteta, porque le ha ganado cuatro de los cinco enfrentamientos al Unicaja esta temporada, pero el Unicaja demostró en el segundo partido de este playoff que ha mejorado muchísimo. Además, ha remontado esas dos eliminatorias en esta competición, ganando cuartos y semifinales con el factor cancha en contra. Todo se aferra, por lo tanto, a esas razones, Pablo, para ganar este partido. Pero eso ya no vale. A partir de ahora solo vale lo que pasa aquí en el parquet de la fonteta. Sí, señor Nacho, y empieza esto, como decía nuestro compañero, con el que estuve mucho tiempo retransmitiendo la voz jugueta, esto ya no hay quien lo pare. Empieza el último partido y vemos, por ejemplo, un cambio importante ya en Valencia. No sale Dublevich de inicio. Empieza Valencia con Oriola y con Will Thomas. Deja a Pedro Martínez, a Bojan Dublevich, que hemos visto que ha tenido muchos problemas con Omic en esta serie. Pues así empezó el partido de Málaga con un triple. El triple lo ha convertido, el número 9 lo ha convertido el base Alberto Díaz. Aprovechó su primera posición el equipo verde que viviste con su equipación reserva de blanco. El rebote fue para Basinski, el hombre que abrió el marcador en el segundo partido de la final con un triple. Lo mismo que ha hecho Alberto Díaz con ese lanzamiento de tres puntos. Jugando su segundo balón, su segunda posición, Unicaja Málaga. Con su base, con el malagueño Alberto Díaz intenta colarse. Se para el pase picado para Allen Omic. El lanzamiento al hierro y el rebote claro es para Valencia Basket, es para Guillén Vives. Vamos a ver cómo se desarrollan estos primeros cinco minutos entre ambos equipos porque aquí puede haber muchas de las claves, los nervios del inicio. Ahí entrando con fuerza, dejando esa bandeja con la mano derecha, Pierre Oriola que ha salido en el 5, en el quinteto de salida de Pedro Martínez. Esta es una posibilidad, quería seguramente el equipo local meter a jugadores que ahora mismo tengan mucho nervio, mucha capacidad, y Pierre Oriola es uno de ellos para poder meter a la fonteta rápidamente en el partido, como hizo el otro día Málaga con su Unicaja con Martín Carpena. Feria de balón del Unicaja, el balón para Pierre Oriola y la falta personal de Basinski, que fue el que dio ese mal pase a su compañero, a Omic. Primera del polaco, Adam Basinski. Hemos centrado en la ausencia en el quinteto inicial de Dulwich, pero tampoco está Sigma que también había salido, y está Will Thomas, es un cambio en jugadores interiores, quizá donde peor lo había pasado en el segundo partido Valencia con ese dominio de rebote de Unicaja. Intenta colarse el capitán, Rafa Martínez, y la falta personal. En el caso de Málaga había muy poco que retocar del segundo partido, donde se sintieron muy cómodos. Escuchamos después las declaraciones de Joan Plaza diciendo que habían puesto exactamente en la pista lo que él les pidió a los jugadores, y es una propuesta muy parecida a la que hicieron en Málaga. El lanzamiento de tres, punteado, pero el balón fue para Fernando Sanemeterio, ahora el triple frontal del máximo triplista, el jugador que más triples ha metido en la historia de este torneo, el capitán Rafa Martínez. Que lo pasó muy mal Nacho con Jamal Smith, hubo un momento en donde Smith fue claro dominador en ese duelo, en esos partidos paralelos que venimos contando, ese uno contra uno que tienen algunos jugadores. Lanzamiento de tres de Buk y el rebote, ese balón será para el equipo cajista. Recordamos árbitros, Radon, Kruata, Rizik, ucraniano y el esloveno Makhic. Son los tres árbitros del último partido de este periodo final de la EuroCup. Jugando Alberto, el dribbling, la parada, la suspensión y la canasta. Los cinco puntos de Unicaja del base Alberto Díaz. Alberto está haciendo una serie muy sólida, porque ya no es solo que ahora, por ejemplo, haya notado el triple anterior, sino es que está llevando al equipo al ritmo adecuado en cada momento. Está poniendo muy difíciles las cosas, tanto a Guillem como ahora está con él, como el otro día San Van Rossum, al que pudo en el duelo particular. Buena defensa del Unicaja, intentaba matar penetrando por la línea del fondo, tapón que se ha llevado ahí Will Thomas. Jugando ya el equipo de Joan Plaza, el pase a la esquina para el lanzamiento de tres. Desde esa esquina convierte el triple a Adam Basinski. Hay veces que en los partidos te queda un recuerdo del partido anterior, sobre todo cuando es una serie. Eso es lo que está pasando ahora. Unicaja se siente muy poderoso, tal y como terminó el otro día. En los tres partidos, Pablo, Unicaja siempre ha empezado muy bien en el primer cuarto. Va por el rebote de Thomas, pero se lo queda el máximo reboteador en el segundo partido de esta serie final. Por todo Nacho, que no ha habido interferencias en medio, no ha habido partidos, ambos han aplajado sus partidos de ACB. Y ahora mismo los jugadores de Unicaja se acuerdan muy bien de lo que pasó el otro día. Y empiezan muy tocados con el quinteto inicial que presentaron en Málaga. Mientras que Valencia ha tenido dudas al inicio y ha cambiado jugadores. Dos diez más ocho, otro gran arranque de partido por parte de Unicaja. El equipo que mejor ha reboteado, que más rebotes ha cogido, ha ganado el partido. El triple frontal de Will Thomas. Reboteó mejor Valencia en el primer partido, ganó el encuentro. Reboteó mejor Unicaja en el segundo y ganó ese partido. Uno a uno en la final del Euro Cup. Los detalles, Nacho, en una entrevista con Luke Sigma hablaba de ello hoy en un periódico en el ASC. Los detalles, la capacidad de llevarse esos rebotes, de controlar algunas facetas del juego. El otro día dominó clarísimamente Unicaja esa parte. En el primer partido hubo momentos en los que también Valencia fue mejor en los detalles al final. Y en ambos casos las victorias se decidieron por eso. Estar muy concentrado en elementos fundamentales del juego. Ese movimiento lateral le ha costado la falta personal a Will Thomas en la penetración de Nedo. Alemania Nedovic, que está jugando con problemas, pero no se quería perder el partido. El pase colgadito y el lanzamiento no ha entrado ahí de Ale Novich. El balón lo protege Oriola. Y el tapón de Brooks sobre Thomas. Falta del americano de Unicaja. Como ha venido Brooks, lo veíamos aquí desde nuestra posición. Ha venido como un avión por detrás, le vemos. Y no ha sido además el árbitro de cola, sino ha sido el árbitro que estaba en el lateral el que ha señalado esa falta. Pero hoy está claro que los jugadores no van a dejar que haya ni una sola canasta fácil. Primera rotación de Pedro Martínez en el alero o en el escolta. Entra Juan Sastre por el capitán. Ahí está el Mallorquin, que recibió un golpe o se dio un golpe en Málaga en la cadera. En este caso se acordarán los aficionados que sí que entran en la misma posición que tuvo en el primer partido. Nos acordamos del primer cuarto que señalabas, como Juan Sastre fue el revulsivo entrando desde el banquillo. Mientras que Málaga jugó de titular y no fue tan bien, además que tuvo ese golpe. O sea que hoy le pone Pedro en el rol que ocupó en el primer partido cuando tuvo un grandísimo impacto en el marcador del primer cuarto. 16 Unicaja, está elaborando el ataque. Han caído dos jugadores taronchas, han caído Vives y Sanemeterio. Y la falta es para el Barcelona, es para el base. Parece que ha resbalado, a ver. Se la lleva Fernando, ahí podría haber sido de cualquiera. Muchísimos golpes. Ya recordamos que los jugadores ahora mismo tienen ya un montón de momentos en los partidos anteriores. Que han ido acumulando muchos bloqueos, muchas situaciones que son las mismas. Que tienes que pasar un doble bloqueo en el caso del alero. Estás en mucha tensión permanente. Dan Polaza, entrenador de Unicaja. Es un hombre que ha decidido más partidos del equipo cajista en competiciones europeas. En su partido número 94. Como entrenador del club baloncesto Málaga. El lanzamiento ahí clarito, limpio, de Alberto Díaz, que ha salido explosivo. Siete puntos. Ya tenemos a un primer hombre del partido. El nueve. Unicaja, Alberto. Doblando en el marcador Unicaja. A Valencia Basket, el tiro pasado. El balón lo está subiendo el Serbio. Ahí intenta irse. Y se va. Se ha ido, se ha colado. Y ha metido ese tirito en bandeja de Maña Nedovic. Que se lo dedica a los 60 seguidores malagueños que han venido en autobús. Los tenemos detrás justo de nuestra posición de cojista. Desde Málaga. Y ha hecho ese gesto como diciendo, venid con nosotros. Bueno, otros han venido en el charter que ha fletado el equipo malagueño para desplazarse hasta Valencia. Podemos escuchar ahora, Pedro, a ver cómo para estas primeras dudas de su equipo. Vamos a jugar cortes dos saliendo por el lado del cuatro. ¿Vale? Sí. Venga. Luego buenos espacios. ¿De acuerdo? Venga. Vamos. Estamos ahí situaciones de bandeja. ¿Vale? Venga. Cuando hay duro, calma. ¿Vale? Haciendo las cosas bien hechas en ataque, jugando ahí con ritmo. No queramos cada vez cumplirnos, hacer una acción decisiva en los primeros segundos. Jugar con pasos y restar la ventana. ¿Vale? Venga. Vamos, tío. Vamos. Bien, pues ahí está pidiendo Pedro que no haya precipitaciones. Está claro que tiene que ajustar cosas. Ahora pone a Dublevich ya en la pista, el que ha reservado en estos primeros minutos. Pero hay dudas. Y una reflexión que hacía Joan Plaza. Dice, los 8.000 no juegan. Evidentemente sí juegan. También jugaron los 10.000 de Málaga. Está tratando de quitar presión a sus jugadores. Pero claramente dijo una cosa. Que cada uno haga lo que tiene que hacer. Y eso es el sueño de los entrenadores. Bueno, fue el primer tiempo muerto. Lo pidió Pedro Martínez. 14-6. Jugando Valencia Basketball. Lo hace Sastre. Ahora Bides, el balón interior para Dublevich. Esa jugada se ha repetido miles de veces en este duelo Valencia Basketball-Unicaja. El duelo entre Dublevich y Omic. Además, Plaza lo tiene clarísimo. No va a doblar ese marcaje, como se han hecho otros muchos equipos. Cree que Omic puede con Dublevich. Y de momento la primera de Dublevich dentro. Bueno, buena oportunidad de Valencia. Ahora después de ese rebote ofensivo, de reducir más la diferencia. Juega Guillén. Balón para Tomás. Ahora jugando el cántabro. Jugando Fernando Sanemeterio. Intenta meterse. Juega con Guillén Vives. Y la falta personal de Adam Basinski. Segunda. Sobre Bojan Dublevich. Muchos bloqueos en ambos equipos. Lo vemos ahí. Como Basinski agarra. Bueno, muchos cambios ahora. Tanto en el Valencia Basketball como en Unicaja. Entra, por ejemplo, Kyle Fock. Para dirigir al equipo malagueño. También ha entrado Dani Díez. Carlos Suárez también en pista. Y el que fue el hombre que rompió el segundo partido. Jamal Smith. Con ese momento de fluencia que tuvo. Que era capaz de anotar todo. Y sus compañeros lo encontraron muy bien. El mejor del segundo partido. El MVP de ese segundo partido. Con una anotación de 20 puntos. Ahí está de nuevo el duelo. Dublevich con Homich. La finta, la penetración. No tiene ahí ángulo de tiro. El que sí lo tiene para meter el triple es Sastre. Primer triple de Iván Sastre. Uno de los destacados. En esta final. En la serie final de la Euro Cup. Jugando Kyle Fock. Muy lejos del aro. Agotándose la posesión. Va a tener que inventar aquí algo. Alguna jugada individual. En efecto. La jugada individual de Kyle Fock. Con ese lanzamiento de tres. Unijugada. El balón es mío. No encontró ningún compañero. Y agotó toda la posesión entera. Parece que estaba pisando. De dos. Ese lanzamiento. Ahora sí de tres. El de Sigma. En el rebote creo que lo tocó Kyle Fock. ¿Has visto, Nacho, cómo van los jugadores? También aprendiendo. Y seguramente con problemas en el sueño. Algunos de ellos. En el caso de Sigma. Que se nota que no ha estado muy confiado en el tiro. Lo primero que ha hecho nada más salir. Es intentar tirar un triple. A ver si se mete hoy en el partido pronto. Moviendo mucho el banquillo. Joan Plaza. Está en el quinteto ahora. Vini Okuok. Y otro triple de Sastre. Este hombre aquí tiene un plus. Abriendo la lata. Para Iván Sastre con esos lanzamientos de tres puntos. El segundo. Para el alero mallorquín. Wando Fock. Para el capitán. Para Carlos Suárez. El lanzamiento de tres de Yamar Smith. Y al rebote defensivo. Luke Sigma. 16-14. Ha reducido la diferencia. El equipo taroncha. Valorquín. Con este 17-16. El lanzamiento cortito. Ahí dentro de la pintura. De Carlos Suárez. Ahora uno de ventaja para Unicaja. Se va a colar ahí Sandman Ronson. El pase para Dublevitt. Ahí en la pintura intentaba jugar de nuevo con Sandman Ronson. El balón lo tocó un jugador de Unicaja con el pie. Ahí está. Dio. Que tiene la alta. Que puede jugar. También ha hecho la rueda de calentamiento. El lesionado del Unicaja. Dejan Musli. Que también podría jugar en el partido. Es difícil que vamos entrenando este arriés. Quien no ha ponido a jugadores que digamos se han perdido el ritmo. Los partidos anteriores porque ha habido mucho ritmo. Pero bueno. Quién sabe. Quizá les pueda servir para momentos puntuales. Dio se lesionó en el mes de febrero. Lleva un mes y medio prácticamente. Sin jugar. Otro lanzamiento de tres. Y otro triple. Otro triple para el mejor cuatro de esta Euro Cup. Para Dublevitt. El máximo anotador de la historia. Ya vemos lo que tenía guardado Pedro Martínez al no sacarle titular. Quería que lo viera desde fuera y que saliera con esas ganas el MVP. En una posición que ha utilizado muchas veces de sexto hombre saliendo desde el banquillo. Más el año pasado que este. Y que desde luego le ha funcionado. Eso y otra vez la salida de Sastre. Que con otros dos triples ha hecho una davor parecida a la del primer partido. Se han estado relevando como máximos anotadores históricos desde la Euro Cup. Rafa Martínez y Dublevitt. Ahora el que está por delante es el Pivo Mortenegrino. El que recibe el pase. El que lo intentaba sacar para Sastre. Pero ha cortado ese balón. Yamar Smith que lo va a perder. No. Lo recupera. La falta personal no. Ha pisado la línea lateral. Por lo tanto recupera posesión. Valencia Basket. Fíjate con este ritmo alto. Con esta anotación que no es baja. Muy parecido. 20-20 terminó el primer cuarto del primer partido creo. Dos balones perdidos por Unicaja y uno solo por Valencia. Pocos errores en ese aspecto del juego. Para lo que se juegan hoy ambos equipos. Arrancó muy fuerte Unicaja. Pero ahora quien está por delante en el marcador es el Valencia Basket. Y es el que está jugando en ataque. Ahora es Dublevitt y Yokuo. El giro y el lanzamiento cortito a una mano con la derecha. Y ha cambiado el partido este hombre. El montenegrino Bojan Dublevich. 10 puntos en los pocos minutos que lleva en el parque. Claramente. Yo diría también que ha sido también la salida antes de Sastre. Porque anotar esos primeros triples es muy importante. Y Unicaja estaba con un ritmo muy bueno impuesto por Alberto Díaz en los primeros momentos. El lanzamiento de tres. El lanzamiento de tres de Carlos Suárez. Cuando agonizaba este primer cuarto. Final del primer cuarto. Y al final ha acabado con la victoria de Valencia Basket. Pablo, el equipo que ha estado menos tiempo por delante en el marcador. 22-18. Ha sido Dublevitt el que ha dado la vuelta a esa situación. Si comparamos con las situaciones anteriores. Ha sido muy parecido a lo que sucedió en el primer partido aquí. Donde Unicaja empezó más fuerte. Y hubo un momento con la salida de algunos jugadores de banquillo. En ese caso fue sobre todo Sastre. Hoy ha sido Sastre. Ha ayudado por Dublevitt. Jugando además de una forma un poco distinta. Porque lo que ha hecho ha sido anotar desde fuera. Y no tratar tanto de jugar ese poste bajo. Que también puede hacerlo. Es que esta es la competición favorita de Dublevitt. Si es que lleva siete años consecutivos jugándola. Sí, sí. Las últimas cinco con su actual equipo. Con el Valencia Basket. Es el máximo anotador de la competición. Por delante de Rafa Martínez. Y aquí cuando ha salido. Pablo ha cambiado el partido. Con esos diez puntos del tipo Montenegrino. No, está claro. Veníamos comentando una cosa. Que los telespectadores saben muy bien en este juego. Se juega el playoff. Que es algo que nos distingue mucho a este deporte. El baloncesto hace años descubrió esto. Que realmente es un espectáculo. Entonces Valencia se ha ganado. Tener esta final. Como tú la llamas. Tu último partido en casa. Y ganar un partido fuera de casa. En el último partido del playoff. Es una tarea titánica. Porque los jugadores realmente saben lo que se juega. El campo hace mucho. Unicaja llega hoy con la moral muy alta. Pero va a tener que hacer las cosas lógicamente muy bien. Porque no se ganó el derecho en la regular season. De poder disputar esta final delante de sus aficionados. Y tiene que jugarla con el público en contra. Bueno, aquí ganó el Valencia Basket. Su eliminatoria de cuartos de final. En la Fonteta en el tercer partido. Contra el Kinki. Y también ganó el tercer partido. En el playoff de semifinales. Contra el Japo el Tel Aviv. Jerusalén. Hay un dato que nos decían el otro día los aficionados de Málaga. Juanma Rodríguez. Al terminar el partido nos comentaba que Unicaja nunca ha podido celebrar un título en el Carpena. Siempre ha sido fuera de Málaga. Y ha ganado sus títulos. Bueno, una final de Copacuera ya la tenía aproximadamente ganada. Porque ganó por muchos puntos. Sí, pero la ganó fuera. Pero la ganó fuera. Bien, 22-18. Arrancó el segundo cuarto. El balón es para Valencia Basket. Es para Samba Rousson. Ahí en el reverso. En el fade away, el lanzamiento. El tiro al tablero. Y ahí viene el double bit. Que no ha fallado Pablo ningún tiro. Ninguno. 12 puntos. Espectacular. 3 de 3 de 2. 2 de 2 de 3. Y ese rebote ofensivo. Para poner al Valencia Basket con más 6. 24-18 con 12 puntos del Pivo Montenegrino. Bueno, es de la mitad. El cuarto. El pase para Carlos. El lanzamiento de 3. No ha entrado el rebote defensivo. Y el pase de contrataque. Madre mía lo que ha hecho ahí. Y porque no ha frotado ahí. El aro al final. Samba Rousson. Ha esperado la incorporación del resto del equipo. En este contraataque. Samba Rousson juega con Sigma. Sigma ha visto el corte a canasta. Ha visto el corte a canasta. Y le ha dado ese pase picado. Esa asistencia a Rafa Martínez. Encontrando huecos a la Valencia. Se está encontrando muy cómodo en ataque. Con los cambios. Ahora Unicaja ha perdido un poquito el pulso al juego. Y sobre todo a la defensa. Está encontrando canastas fáciles. Sigma cuando no anota. Sí encuentra los pases. Las asistencias. Cuando Unicaja ahora con problemas. El pase interior. No se esperaba ese pase ahí. Oh, madre mía. Vaya pase que le ha dado a Carlos Suárez. Vamos ahí en esa imagen en la esquina superior derecha plaza. Con los brazos cruzados. Primer momento de dudas serias de su equipo. Sí, sí. Yo diría que en todo el playoff. Se va Dublevich ahora descansar entre el aplauso de los 9.000. Porque desde luego ha sido el que ha revolucionado el juego para su equipo. Bueno, los aplausos son para Dublevich. Sí, lo para Plaza. Porque decíamos que lo que sucedió en el primer partido fue que Unicaja fue batido por un momento de lucidez de Dublevich los últimos tres minutos con esos dos triples. Pero hasta ese momento no le había perdido la cara en ningún instante al choque. Y ahora sí, ocho abajo es una distancia que no había sufrido anteriormente. Esa era una de las consignas de los entrenadores. Que no hubiese parciales. Pero no hay dos contra uno. No hay dos contra uno. No hay dos contra uno. Bueno, Joan Plaza que ha llevado al Real Madrid a la final de la EuroCup en 2007 consiguiendo el título. Lo llevó también al equipo sevillano del Cajasol a la final de esta competición en el 2011 y ha llevado a Luni Caja en su debut, en su primera participación en esta competición hasta la final. El entrenador que ha llevado a tres equipos diferentes a la final de la EuroCup, Joan Plaza. Ahora usábamos un detalle técnico que sigue manteniéndolo, no hay dos contra uno, cada uno se ocupe, en este caso hablaba de Dulce que no lo ha costado, pero también va a seguir con el resto de jugadores así, no hay dos contra uno, creen el uno contra uno, Plaza. Bueno, ese pase lo ha cortado, Carlos Suárez vuelve a jugar, Luke Sigma que se apoya, no, todavía no, lo ha perdido ahí, Sigma puede contraatacar y hacer su primera canasta. En este segundo cuarto lleva dos minutos sin anotar, en este segundo cuarto el Luni Caja tuvo que pedir tiempo muerto, Joan Plaza sigue jugando, Díaz intenta remontar la línea de fondo, ahí Carlos Suárez, falta personal, Sigma. Primera de look, Sigma. Está cambiando muy rápido en los bloqueos y eso es muy agresivo Valencia y no está encontrando la línea de pase Málaga para esa Unicaja para buscar la ventaja ahí. Sigma no ha anotado, pero dos pases de canasta, el lanzamiento no ha traído de Jamar Smith, el máximo anotador del pasado viernes con 20 puntos. Jugando Sam Van Rosson, aprovechándose de la pantalla de Oriola, ha intentado ese triple, el rebote fue para Dani Díaz, juega Jamar Smith, le estaba pidiendo el balón, que se lo metiera adentro a ella. Alen Omic sigue jugando Jamar Smith, otra posesión larga, el salto para hacer ese trap de Oriola y en ese trap comete los pasos Jamar Smith. Ahí lo vemos. Se va al banquillo, ¿eh? Sí, vemos lo que comentábamos antes, es decir, esos cambios de Valencia tan agresivos, los jugadores de Unicaja no son capaces de mover el balón con la suficiente velocidad y no encuentran ventajas. Este es un deporte donde tienes que encontrar la ventaja lo antes posible si quieres poder ser efectivo en ataque. Son casi tres minutos sin anotar para Unicaja, ahora ha robado ahí, Carlos Suárez perdió el balón, Sigma juega el serbio, el base escolta Nemaña Nedovic. El medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el pase lo ha perdido, pero ha habido falta personal. Falta de Sato en esa ayuda que están yendo los jugadores de Valencia con muchísima agresividad al balón, lo vemos ahí. Sí, Romain Sato, primera falta personal. Se ha hablado mucho de Nedovic en este playoff y se hizo daño, comentó Joan Plaza en la rueda de prensa que estaba muy tocado y algo además se hizo daño en una zona que no tenía dañada, que se hizo daño en el segundo partido y que no sabía cómo iba a estar hoy. Anda con problemas en el pie izquierdo también en la rodilla, ahí están Ibaña Nedovic y la falta personal de Rafa Martínez. Desesperación ahí de Nedo. Segunda. No está recibiendo esas faltas, pero es que Rafa ya se desesperó en el segundo partido, que lo pasó fatal con la defensa de Smith y luego con el ataque de Smith, tener que defenderle. Bueno, pues Rafa Martínez al banquillo, vuelve al partido Joan Sastre. Balón de juego, balón para Nedovic. Se ha quedado sin bote, juega con Dani Díez, no puede armar el brazo ante la presión de Romain Sato. Penetración, dobla para Omic y ahí ha conseguido dividir con esa penetración a la defensa taroncha, asistir a Allen Omic. Está siempre a una consigna de los entrenadores, al aro, al aro, cuando hay problemas, al aro. Primera canasta de Mikaza en este segundo cuarto. El tapón de Carlos Suárez y dobles, dobles de Oriola. Eso es un tema de reglamento que es diferente aquí en Estados Unidos, por eso se suele pitar lucha. Ahí cuando cae, pero aquí se pita a esos robles que han dicho. Buena defensa ahora de Teonicaza, evitando que Oriola no esté fácil. Carlos Suárez, el que provocó la pérdida de balón de Valencia Vázquez de Oriolas. Se intenta colar, pero hay problemas ahí en el dribbling. Recupera el balón, juega con Dani Díez, el triple desviado. Al rebote ofensivo el capitán. El pase y el tapón ahora a cero de Oriola o Sigma. Oriola. Oriola, el que taponó ahí a... A Nedovic. A Nedovic. Le cazó. Lo vemos ahí en la repetición. Con los rebotes totalmente empatados. Un factor que ha determinado mucho de este playoff. Vamos a ver hoy. Bueno, el lanzamiento con ese rebote alto y largo para Samban Rosan y falta personal de Nedovic. De Díaz, yo creo, Nacho. Díaz. Sí. Así vemos en la repetición como en la lucha por el rebote empujaba al jugador del Valencia Vázquez. Otra penetración de Oriola. La tapó a Omich. Taponada por Omich. Y recuperó el balón Carlos Suárez jugando con Alberto. Ahí presionado por Samban Rosan. Intentando ayudar a Carlos Suárez. Eso permite tirar de tres a Alberto Díaz. Vaya rebote en un gran salto del centro africano. Ahí hay transición del equipo taroncha. Transición que se convierte en el ataque 5 contra 5. A 5 minutos para el final del segundo cuarto del descanso. En este último partido definitivo, decisivo de la final de la Euro Cup entre dos equipos españoles. El lanzamiento de tres. Ahora sí. Estrena su cuenta anotadora Luke Sigma. Con ese triple. Estaba costando a Luke esa faceta del juego. Pero claro, es que no puede esconderse. Aquí nadie se puede esconder. Si está solo hay que tirar. Bueno, el partido parado por la falta personal de Sastre. Está en comisión de servicios persiguiendo a Nodovic por toda la cancha. Se sienta Dani Díaz. Espérate ahora, antes has comentado, ¿no? Muchos cambios. Bueno, pues ahora triple cambio en Valencia directamente. Tomás, Dublevich y Guillem a cancha. Y doble cambio en Málaga, que ha sentado a Carlos Suárez y también a Dani. Bueno, empezó fuerte el unicaja, ha reaccionado Valencia y ahora está por delante con ese 29-20. Pero juega el equipo malagueño en esa pugna que están manteniendo durante las finales. Homich y Dublevich, falta personal del Montenegrino, la primera. Una cosa curiosa, que Málaga está teniendo una grandísima anotación en el porcentaje en el tiro de 2, 7 de 11. Pero en cambio intenta los mismos triples y un malísimo porcentaje. 2 de 11 en el triple y eso que empezó anotando Di Alberto Uno. Bueno, uno de los jugadores mejor valorados en estos finales, Homich. Máximo rebotador con un promedio de 11 por partido. Segundo tiro libre para el jugador el noveno que vino comenzando la temporada al unicaja para sustituir al senegalés Sendaye. No han sido solo los números, han sido también su presencia, lo que ha conseguido hacer con Dublevich en muchas facetas del playoff. Aunque ahora ha empezado Dublevich imponiéndose claramente. Ahí luchando por la posición otra vez, Homich y Dublevich. Falta del esloveno. Vemos, para completar el análisis estadístico anterior, Valencia es todo lo contrario con el tema del triple. 10 triples, 6 anotados. Eso, en un partido como el de hoy, está claramente siendo una de las claves. Grandísimo porcentaje jugando en casa. Balón de juego para Valencia Basket. Intenta ahí y gana la posición. Ahí cinta, se levanta y en ese tiro corto después de cintar, canasta para el más veterano de la final, para el centroafricano, Romain Sato. Este ya ha ganado esta competición. Esta está mucha. Con el Valencia Basket, la última. Tiene unas cuantas ya, de estas y de otras. Jugador de alto rendimiento, siempre donde ha estado. 31-21. Se está yendo a Valencia Basket con este más 10. Ha robado. Vamos a ver en el contraataque. Will Thomas. Will Thomas frena un poquito. El balance defensivo de Unicaja convierte el contraataque en 5 contra 5. Con Sato, Sato de espalda. Ha metido la mano. Ha robado Alberto Díaz. Ahora el contraataque es para el equipo cajista, para Unicaja. Brooks metiendo el balón dentro para Omic. Omic en esa lucha se va. En esa lucha con Dudlevit. Ahora sí que le ha sellado. Ahora sí le ha desbordado y además le ha provocado la falta personal. 2 más 1, por lo tanto, para Ale Novic. Sin ningún miedo. Pero mira, esta canasta, la mitad es de Omic, que lo han dicho en un movimiento. Y la otra mitad es de Alberto Díaz, que ha sido capaz. Porque Sato, fuera de plano, estaba pidiéndole a Guillem que le buscara. Había notado lo anterior, se había quedado con Alberto. Alberto hace tantas cosas en el campo. Robar ese balón, conseguir que el equipo contraataque. Y que le llegue el balón al hombre clave ahora mismo, que puede sacar faltas, que es Omic. Tiempo muerto en la pista, en la cancha. Con ese 31 a 21. 10 de ventaja para Valencia Vázquez, tricampeón de esta competición. Y escuchamos a Joan Plaza. Fondo, 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 Fondo. Sí, vamos a hacer Fondo con vosotros, ¿verdad? Recuerda que todos tienen que ir. Están entre dos, pero aquí tienen que evitar este paso. Si ellos hacen un flex cut para ti, no pueden venir. Tres y intenta extender el balón. Están detrás, Alem. Te vas a extender, no te extender el balón. Este es el día. Vamos a intentar jugar a 20, el primer uno. 20, más, 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 más. Cuando vas a extender el balón, ahora vas a extender el balón y vas a bajar. Estén abiertos. Estás solo en el top, Nedo, ¿verdad? Sí, y luego tenemos que hacer dos pasos diferentes. Y luego tenemos que hacer dos pasos diferentes. Terminar él, doblar, que vamos a ver aislado ahí en la posición de punta, tratando de sacar ventaja de su rapidez y velocidad en uno contra uno. Bueno, por los cinco puntos de Unicaja que lleva en este segundo cuarto los ha notado Alenomic, ahí ha fallado la adicional y por lo tanto balón para Valencia Vázquez. Vamos a entrar en los últimos tres minutos de esta primera parte, 31-23 en el partido decisivo para el título de campeón de la Eurocup. Ahí falta personal de Alberto. Mira, todavía la podía hacer Unicaja y tendría otra más, pues es la tercera del cuarto. Segunda en efecto de Alberto Díaz. Sí, Alberto segunda. Aunque no están doblando el marcaje, pero lo que pasa es que en los bloqueos cuando cambian ha habido un par de situaciones donde se ha quedado un pequeño con duble leche. Ahí claro, le gusta mucho al jugador de Valencia. 14 segundos para Valencia Vázquez. El balón es de Guillén Vives. Jugando Sastre. Ahí está Dublevich, el lanzamiento de tres, primer lanzamiento de tres que falla el Montenegrino. Qué ganas tenía de hacer eso, después de la racha del primer cuarto. No jugó ni un minuto en Málaga este hombre. Rafael. 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 Campeón. Mira, desde la situación que pedía Plata. Ahí está Nedovic. La penetración dobla para el lanzamiento de tres de Brooks. El rebote es de Guillén. En la transición defensa-atac intenta el cambio de ritmo. Ahí Guillén aprovechando la pantalla de Dublevich, que es quien recibe el balón. Vamos a ver el giro, el pivote hacia la línea de fondo. Y se estrelló contra el canto del tablero. Coste. Exacto. O Tomás. No, Tomás. Tomás. Tomás con Brooks. Segunda entonces de Blue y Tomás. Mira, aquí, aquí, en esta situación. En la lucha por la posición, Tomás y Brooks. Ahora sí que irá a la línea por un Icafa. Ha conseguido más faltas Valencia en este cuarto. Tiros libres para Jed Brooks. Otro de los jugadores destacados en el segundo partido, en el de Málaga. Sí, son jugadores que claramente pueden aparecer. Y de cantar cosas, porque con mucha capacidad en ataque, de generar un montón de situaciones de ventaja para su equipo. 31-25. Intenta penetrar Sastre, el balón colgado. Y el lanzamiento en semigancho de Dublevich. Que no lleva el ritmo de anotación del primer cuarto, pero está aportando sus puntos. Sí, Oriola. La barba. Oriola. Estapaban aquí la visión. Por lo tanto, se la anotamos, Oriola, cuatro puntos. Tiene serios problemas Unicaja en una faceta del juego, que es el triple ahora mismo. Dos de trece con este. Y además los dos muy rápidamente anotados en el primer cuarto, porque lleva casi 10-11 fallos seguidos. Ahí estorbando Piero Viola, el autor de la última canasta del Valencia-Básquet. Oliver Lafayette. El lanzamiento, no, muy pasado. El balón ha tocado, pues parece que haya tocado en el cuerpo de Ale Númich. Vamos a ver. Vamos a ver. Ha venido el otro árbitro. Yo creo que lo ha reconocido el propio jugador del Unicaja. Pero luego el tiro de Lafayette ha sido terrible. Es que no sé qué le habrá pasado. Si le habrá resbalado el balón o algo, pero es rarísimo ver a un jugador tirar con tanta, con tan poca puntería. Juega Valencia-Básquet, lo hace Sastre. El tiro ulteado. Pase de contraataque para Nedovic. Lo ha cortado Sastre en un gran balance defensivo. Y la falta personal la reconoce rápidamente Guillem Vives. La primera falta personal. Ha cambiado el viento en el segundo cuarto. Nacho, es algo que puede pasar después de un primer cuarto donde salieron a toda vela muy fuertes. 22-18. Estamos ahora en un 11-7. Escaso bagaje ofensivo de ambos. Segundo tiro libre para Alenomic. Hay cada vez menos oxígeno. Cada vez estamos más altos. Cerca de la cumbre. Uno de cuatro. Uno de cuatro en esta línea para el ex-loveno. La nota segundo. No hay bombona suficiente para escalar. 33-26. Es un más siete para Valencia-Básquet. Elabora esta acción ofensiva con Tomás. Intentaba jugar con Romain Sato. Ahora. Pero Romain Sato no está muy lejos. Aprovecha que le deja esos metros para lanzar. Y la falta personal. Tomás. Guillem. Tomás otra vez. En el rebote. Pero esa es la tercera. Espérate. No lo sé. Porque he visto muchos. En el árbitro he visto muchos números en las manos. A ver. Vamos a ver la repetición. No, no podía ser de otros. Claramente. Tomás sobre Brooks. Lanzamientos libres, por lo tanto, para Jeff Brooks. Pues mira, está viviendo Unicaja prácticamente en este cuarto de algo que no había vivido en toda la serie, que es del tiro libre. Casi no lo había necesitado. Y ahora mismo, prácticamente en este cuarto, son 10 puntos ahora. Seis desde el libre. Juega Guillem Vives. Ya en el último minuto de este segundo cuarto, por lo tanto, de el primer tiempo. La penetración para luego doblar hacia afuera. Desviado el lanzamiento de Guillem Vives. Y ese balón es para Unicaja. Juega Oliver Lafayette. Balón para Nemanja Nedovic. Marcado por... ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido ahí? Desastre. ¿Cómo se ha colado? ¿Qué gran penetración? Y ha depositado, ha posado ese balón en la canasta del Valencia Basket. Gran acción de Nedovic. Por lo que quería Joan Plaza en un tiempo muerto anterior. Exactamente esta jugada. Alta de Lafayette. Es la primera de Oliver Lafayette. La quería hacer porque todavía tenía una falta Unicaja antes del bonus. Bueno, pues antes de que esto se ponga en juego. Tiempo muerto en la cancha a falta de 13 segundos para el final del segundo cuarto. 33-30. Ha conseguido el Unicaja. meterse en el partido. Sí. El primer momento de dudas del partido lo han sufrido los visitantes. Con ese 8-10 abajo. Con Valencia muy metido todos. Pero ha hecho un par de cambios. Joan Plaza ha confiado en jugadores que en el segundo partido no estuvieron y ahora están. bloquea para meter el balón en la pista. ¿Vale? ¿Vale? Y vamos a jugar. Romain. Romain here. Joan here. ¿Vale? Sí. Flash. ¿Vale? Que vas para adentro. ¿Vale? A la bandeja. ¿Es este pase o este pase? ¿De acuerdo? Finaliza el tiempo muerto de Pedro Martínez. Hacer una situación de Romain y Joan Sastre abiertos, el balón trate de llegar a Guillem Vives y que aguante y que empiece ahora a jugar con 7 segundos, le ha dicho, 7-8 segundos que empiece la jugada. Ahora veremos cómo Sato está allí muy abierto en la esquina y Sastre según saque se vendrá a esta otra esquina. Está presenciando el partido el presidente de la Comunidad Valenciana, Simo Puc. Ahí vemos, ahora Guillem Vives decidirá ahora con 7 segundos. Ahí está Guillem, intenta penetrar, no, el lanzamiento muy desviado, el balón para Sima, hay tiempo para el tiro de Romain Sato que no entra y por lo tanto ahora sí. Concluye por lo tanto el primer tiempo de este último partido de la final de la Euro Cup con ese 33-30 que deja a Pablo todas las puertas abiertas. Dos partidos en uno, Nacho, un primer cuarto increíblemente acertado por ambos equipos desde el punto de vista de la tensión, de la velocidad, las acciones, los puntos. 33-30, lo dejamos aquí. Pues hay poco equilibrio normalmente en su juego, son jugadores desequilibrantes precisamente porque en el momento están bien. Ahora Plaza le usa para ver si en este tercer cuarto puede sorprender. Bueno, pues el partido ya está de nuevo en marcha con la primera posesión para Unicaja, ahí está librado el triple cortito de Jetbrook y el rebote finalmente es para San Emeterio. Así que muy mal dato aquí para un equipo visitante, 2 de 15 en esta faceta para Unicaja. Ahora lo intenta por primera vez en este tercer cuarto el tricampeón del torneo, el Valencia Basket en su quinta final en esta competición, la séptima. Ahí está en competiciones internacionales, hay que recordar que disputó dos de la Saporta y el triple de San Emeterio. Y 7 de 16 Valencia con este, aquí esto es lo que está marcando, son 15 puntos en esta faceta del juego. Primeros puntos para el cántabro, intenta colarse Jamar Smith en lanzamiento, una mano, el rebote es para el protagonista de estos minutos iniciales del tercer cuarto. Intenta hacer el costa a costa, sería ya la guinda al pastel. La tocó Sastre, en la anterior entrada de Smith la tocó, eh, gran Sastre. Balón para Unicaja, balón para Jamar Smith, ahí intenta colarse, frena, en lanzamiento a tablero, buena acción individual a la hora de Jamar Smith para anotar sus primeros puntos. Habrán hablado del método Smith en el vestuario, los hombres de plaza, porque eso les fue muy bien en el tercer cuarto en Málaga. Bueno, pues un triple para Valencia, una canasta de dos para Unicaja, que cinta de pase ha hecho ahí, esto lo hace muy bien Sastre, cinta el pase y él continúa en la penetración. Seguro que aprendió de San Emeterio, que es un maestro en esto, del ritmo lento, pero a la vez esas cintas que se llevan a la defensa. 38-32, falta personal en el equipo valenciano. Sastre, la segunda. Después del primer partido, el que ganó aquí Valencia Vásquez, 68-62, se fue a cenar cerca de la ciudad de las Artes y de las Ciencias con su compañero Pierre Oriola. Jugando ahí, Omic, ahí ganando metros, el lanzamiento estorbado por Dublevich. Juega por lo tanto Valencia Vásquez ahora con Sam Van Rosson. Van Rosson, cambio de ritmo, se cuela, dobla, aguanta y anota a Dublevich. Bueno, pues Dublevich son con esta ganasta 14, como vemos ahí. Sí, una se ha creado él y otra se está aprovechando el buen juego exterior de Valencia en estos momentos. Superando su media en estas finales. El triple para Unicaja, para Alberto Díaz. Pues este es el hombre que está manteniendo ahora mismo a Málaga en el partido, a Unicaja. Alberto empezó muy bien el primer cuarto y lo ha hecho otra vez aquí. Se vuelve a colar ahí Fernando Sanemeterio y la falta personal de Brook, dos tiros libres para el cántabro. No acaba de entender, no lo hemos visto en el plano, pero no acaba de entender Joan Plaza una cosa de sus jugadores. Cómo ha ido Vazinski tan lejos a por Sanemeterio. Qué bien ahí, Fernando, cómo se cubre, se protege con el cuerpo. Eso es lo que hablábamos, Nacho, y los jugadores jóvenes. Lo acepto no es una cuestión de ir a toda velocidad todo el rato. Que se fije mucho en Sanemeterio, la capacidad de cambiar el ritmo, de ir más lento, de buscar esa personal. Que perdió una final siendo jugador de Girona en la EuroCup, pero la ganó un equipo español, la ganó el Juventus. Y es eso, no hemos visto la bronca de Plaza a Vazinski por irse hasta medio campo persiguiendole y dejar muy muy descubierta la defensa de Unicaja. Y esta es otra final española en la EuroCup. Entre el Valencia, Vázquez y el Unicaja. Tercera, ¿no? Desastre. Tuvo una final también española en la Copa Cora, que entre el Estudiantes y el Barcelona. Tercera, desastre. Lo protege, lo protege Pedro Martínez a su jugador. Había salido a por Smith. Con el balón en juego, Alberto Díaz. Autón de 10 puntos, problemas para Omic. Por eso ha ido a controlar el balón el jugador canterano. Alberto Díaz intenta penetrar. Balón picadito para Omic. Se gira, pero no le deja espacio ahí. Duble 10 que le hace cometer esta pérdida de balón pisando la línea de fondo. Echando chispas ese enfrentamiento en los tres partidos de las finales de la EuroCup. Juega Valencia Vázquez, juega Van Roussen. Omic seguro que ha soñado con poder con Dublevich hoy, pero no es una cuestión fácil. Dublevich lleva mucho tiempo en esta situación de ser el mejor del equipo y casi de la competición. El máximo anotador de la competición, segundo máximo reboteador del torneo de la EuroCup. El rebote defensivo fue para Allen Omic. Recordamos el marcador, 45-35, pero lo puede recortar aquí el equipo malagueño. Vamos a ver, el lanzamiento no ha entrado de llamar el mid rebote de Van Roussen. Transición Valencia Vázquez, inversión de lado del balón. Ahí está Dublevich, tiene tiempo para armar. Falla el triple, rebote para el Unicaja, rebote para Basinski. Vamos a ver si Unicaja sigue con este método Smith. O incluso Brooks, también buscando en esa misma situación. Ahora el broker que han lanzado, el rebote es de Rafa Martínez. Vamos a ver en la transición por el carril derecho Van Roussen. Martínez no mira el aro, pero sí lo hace él de Gante. El base elegante y elegante, Sam Van Roussen. Había elegido plaza entre dos posibilidades. Smith o Nedovic para dirigir los ataques. Optó por Smith. Parecía que le podía salir bien. Smith anotó una muy rápido, pero luego no le ha funcionado tan bien como le funcionó en Málaga. Quizás estaba tratando de que su jugador se acordara de lo bien que lo hizo allí, pero ha sido claramente Valencia el que ha empezado. Ahora con una marcha más. Por la lesión de Antoine Diot, está jugando mucho el minuto. Sam Van Roussen y está siendo uno de los jugadores claves de las finales. Joan Plaza. No podemos jugar dentro de más. Por defender, mejor show, mejor show en el final, mejor show. Con la pantalla, vas a estar aquí, atrás, recupero. Adam, recupero, hermano. Vamos a ir. Ha hablado un rato de una situación en pick and roll, que no están defendiendo bien y está teniendo mucha ventaja. Pero yo no sé si ahora mismo tiene que hablar del ataque, o sea, de la defensa, por supuesto, porque Valencia le ha anotado 12 puntos en apenas 4 minutos. Pero también de su propio ataque, donde no han estado nada acertados los jugadores, utilizando mucho a Smith. Eso sí les funcionó en esta pena y aquí Valencia está parando esa vía. Bueno, ataca a Unicaja, que quiere ser el cuarto equipo español en ganar esta Eurocaf. Después de Real Madrid, el propio Valencia Basket y el Juventud de Badalona. Ahí, el lanzamiento no estaba muy convencido. Se vio en esa tesitura de tener que lanzar y no estaba muy convencido ahí Alberto. Juega Valencia Basket con ese 45-35, que es una diferencia de 10 puntos, falta personal. A falta de 5 minutos para la conclusión de este tercer cuarto, más 10 para Valencia Basket, tercera de Alberto Díaz. Mira, Nacho, hay un dato aquí. Alberto ha sido el jugador que más tiros ha hecho de Unicaja en su partido, con 6. Y en cambio, en Valencia, es Dublovich, el que más tiros ha hecho con 9. Esto, bueno, también marca un poco, ¿no?, la clave. Seguramente eso no estaba previsto en el caso de Unicaja y sí lo podía tener más previsto Valencia, que es un mejor jugador que más tirase. Ahí, el pase, cambiando el lanzamiento a una mano en el límite sobre la bocina de San Emeterio, que ha entrado en el partido en este tercer cuarto con 7 puntos. 47-35, subiendo la diferencia, Taroncha a más 12. Jugando Unicaja, el lanzamiento de Basinski, no ha tocado el aro y en la falta personal, suponemos que Sigma o Van Roussel. Sigma, Sigma. Zinski con poquísima confianza en el tiro, le hemos visto dudar, y que en duda lo paga, y Plaza ya no le da ahora mismo más opciones. Va a poner el varón en el juego, Dani, Dani Díez. Vamos a ver, para Kyle Fox, que juega con Nedovic. Nedovic botando, bote bajo, el pase ahí en la pintura, otra vez, penetración, división y asistencia para Alan Omic. Qué bien lo hizo esta vez Nedovic, qué bien hace eso, y ahora se va a tener que fiar mucho Plaza y Unicaja de este jugador, si quiere recortar esa diferencia. El reverso de San Emeterio, el lanzamiento lateral pasado de Dublevich, el balón es para Nedovic, que lanza el contraataque, la está pidiendo Carlos, ahí rompiendo, entrando, y dos tiros libres, dos tiros libres, le estaba pidiendo la antideportiva al árbitro ahí Nedovic. Impresionante, ¿verdad? Eso es un talento, es tan difícil de poder entrenarlo, o lo llevas dentro o no... Tercera de Rafa Martínez. Me tiene ahora unas palabras, ahora Nedovic con Rafa, no le ha gustado nada esa falta. El hombre que juega su partido número 132 en esta competición, el que más partidos ha jugado en la Europa. Estaba pidiendo explicaciones, Nedovic ha dicho a Rafa esa falta, y Rafa ha hecho mutis, se ha ido a la otra esquina, bajando, achando la cabeza, como diciendo, no hay conversación ahora, Nedovic, estamos en otra. Cinco puntos para Nedovic, para el serbio, el exjugador de Valencia Basket, 47-38, juega el equipo local con Sam Van Rosson, balón colgado para Dublevip, ha votado primero, luego ha tirado, se queja de una falta personal, juega Unicaja, el balón lo sube por aquí Nedovic, en el reverso, intenta irse de Rafa, la ha perdido ahí el serbio, ahora quien contraataca es el Valencia Basket, problemas para Rafa Martínez. El pie, el pie de, ha sido pie ahora de, yo creo de Kyle Fock, pie de Kyle Fock, una buena defensa, ahí la dio con el pie. Se va Dublevich, máximo anotador del partido, con 14 puntos, superando su media de 12,5, en estas finales de la Euro Cup. Va a poner el balón en juego, el base, Sam Van Rosson, ese pase, es para Fernández Sanemeterio, está caliente ahora, el jugador Cantabro, el lanzamiento de tres, no le están entrando los tiros triples, a Rafa Martínez, vamos a ver este, este sí, este de, del base belga, este sí entro, Sam Van Rosson, segundo triple. 9 de 21, Valencia, 3 de 18, Unicaja. Otro jugador que ha entrado en el partido, en este tercer cuarto, Sam Van Rosson. Más 12, Unicaja llegó a tener más 16, en el segundo partido de la final, el triple de 10, Dani Díez. Sí, que rompe un poco esa racha tan negativa, en esta faceta. Primero puntos para el alero, ahí está solo, está solo y con confianza, no ha notado ese triple, el rebote salió muy largo, y lo capturó, en el perímetro. Ya vuelve a eliminar, Will Thomas, corte, y vamos a ver si vale eso. Lo está pidiendo ahí, pero no parece que no, que no vale la ganasta, del pivo del Valencia basque. No ha pitado, le falta antes, va a ser banda. Ya ha estado mirando, el rebote Valencia, con 24 rechazos, aunque en realidad es parecido. Bueno, protestas de los 8.500 seguidores valencianos, que llenan, esta fuente de San Luis. La verdad es que hay, situaciones que son súper de interpretar, porque claro, le estaba pidiendo Oriola, es que era acción continuada, y el árbitro ha dicho que no, que todavía cuando le han hecho la falta, no tenía el balón en su poder. Bueno, ya está el balón en el juego, y es para Sam Van Rosso, jugando, Fernando Sanameterio, ahí en el reverso, intenta irse de Dani Diez, ahí dobla hacia afuera, el triple no ha entrado de Oriola, y el balón es para Unicaja, es para Kyle Fock, jugando Fock, el bloqueo, la continuación de Carlos Suárez, pero sigue jugando el base americano, intenta ayudar a Ruth, ahora el pase picado, para Carlos Suárez, vamos a ver, ya está en la pintura, se gira, lanzamiento en ganchito, y canasta para el de Aranjuez. Me ha buscado esa situación, Carlos, porque la verdad es que, la defensa era muy buena de Oriola. Bueno, ahí falta personal de Nero, y cuidado, cuidado, que se quiere revolver ahí, Rafa Martínez, bueno, vamos a ver, aquí, esta es la que venía de antes, conato de Tangana, esta es la que venía de antes, esto es lo que, no sabíamos, y vamos a calmarnos, también está un poquito excitado ahí, a Lenomix. Es que los telespectadores, no han visto esa situación, no le gustó nada, a Nedovic, la falta que le hizo Rafa Martínez, cuando fue al tiro libre, le pidió, y vemos ahí, ahí está la falta, sí, está fuera de foco, y vemos que ahora siguen, aquí, ves, le está pidiendo explicaciones, ahora no lo vemos tampoco, está viendo la repetición, pero otra vez en directo, le sigue pidiendo a Nedovic, explicaciones, sobre una falta anterior, ya comentamos, que en estos playoff, pasa algo, hay jugadas, que se repiten, bloqueos que, que vuelves a sufrir, rebotes que te agarran, que agarras, y, y las situaciones, la verdad es que, en los terceros, cuartos, quintos partidos, puede pasar esto. Bueno, parece que la cosa, se tranquiliza, vamos a ver, ahí la repetición, ahí sale la falta de Nedovic, y, se revuelve ahí Rafa, por, bueno, por, por la dureza, esa falta personal, del serbio. Luego también entra ahí, Omic, Oriola, en fin, está Tangana, que al final, creo que no ha quedado en nada. Ahora, hay que mirar, a ver qué jugadores, han intervenido ahí, en el, en la repetición. Talá, como se pongan a revisar mucho, esta jugada, pueden estar un, un buen rato. Ahí están los árbitros, revisando, esta jugada. Pues, para identificar, ¿no? La implicación, de qué jugadores, ha habido, en esta acción. Y querrán ver, yo creo que, algo le va a caer a Nedovic, desde luego, aparte de la falta, y luego, no sé, porque, hay jugadores que se han movido, que han salido desde el banquillo, el banquillo de Valencia, el banquillo de Valencia, había salido también, a un jugador, incluso Pedro Martínez, se acercó, lo pararon. Bueno, esto ocurre, a falta de unos 53, para la conclusión, del tercer cuarto, 50-43, los árbitros, consultando, en, en el instant replay, lo que ha pasado, en esa jugada, que es el único lance, sí, pero no, que ha habido, antidepartivo, en estas, en estas finales. Es un lance que no empieza ahí, por lo menos, no para Nedovic, empieza dos minutos antes, cuando Rafa le ha hecho una falta, y no se le ha olvidado esa. No pide calma en el banquillo, ahí ahora, Pedro Martínez, y ahí están deliberando, los árbitros del partido, Radovit del corbata, Rizik, de Ucrania, y, y Makin, de Eslovenia. Vemos la repetición. Pues hay expulsiones, ¿eh? Porque estamos, ahora estamos viendo la repetición, pero están expulsando a, a, a Omic, a Omic, a Omic, falta descalificante, para Allen Omic, que se va, bueno, tapándose con, con la toalla la cara, y después de revisar, ese, ese incidente, en el instant replay, han vencido la descalificación, la falta descalificante, de Allen Omic. Están, ahora, los árbitros y plaza, manteniendo una situación por seña, porque el árbitro le señala, le hace el gesto de la televisión, que lo ha visto en la televisión, la respuesta de plaza por seña, ya nos la podemos imaginar. Bueno, pues una pena, porque este ha sido el único lance, pero la situación, la verdad es que, en unas finales que han sido realmente, un ejemplo de deportividad, entre los dos equipos. La situación es dura ahora, para Omic, porque se, se queda sin pibos, sí, se va un hombre, estaba haciendo una, una labor, importante, hoy quizá, con menos éxito, en la defensa de Dubliewicz, a lo largo del Priox, sí, se quedan sin él, para, un cuarto y, dos minutos, en este tercero. Pues, descalificado, Alen Omic, jugando, por lo tanto, con un quinteto bajito, ahora, el equipo de Joan Plaza, el lanzamiento de, de Will Thomas, una pena, ¿no? No haya pasado eso. Sí, se ha enfriado un poco, además, este último cuarto, que, no está siendo un mal cuarto, sobre todo, por Valencia, que ha encontrado muy bien el ritmo, a Unicaja, le está costando más. Bueno, se está jugando sin pivot, el más alto ahora, Jeff Bruch, jugando, Carlos Suárez, en la pintura, lanzamiento a una mano, y el rebote, es para, Guillén Vives. Carlos Suárez, terminando su carrera, como casi un cinco, jugando esos ganchos, esa situación, es más de un hombre, muy grande. Él está jugando de cuatro, de cinco, lo está haciendo Jeff Bruch, y jugando el, el Valencia Basket, lo hace ahí, Fernando Sanemeterio, el hombre de este tercer cuarto, últimos segundos, tiene que tirar, el lanzamiento, no ha entrado, y ese balón, es para Unicaja. Acabó la posesión. Buena defensa, ahora mismo, en ambos equipos. Lo seguimos, con el 51-43, ese lanzamiento, que anotó, Rafa Martínez, en la descalificante, a Alan Omic. Balón para Valencia Basket. La verdad es que, Nerovich, gira con una facilidad, que parece que, que estaba al lado del aro, pero es que claro, es un tiro de ocho metros, se lo ha hecho perfecto, de técnica, pues que, no es fácil acercar, desde ahí. Existe a Fernando Sanemeterio, ha entrado por él, Romain Sater, está saliendo de esos bloqueos, ahí cinta, el triple de Rafa, no le están entrando, esos triples a Rafa, el rebote lo peleó, y lo capturó, ahí Guarrafa, en la penetración, en el palmeo, sí, en el palmeo, creo que ha sido Sato, ¿no? En el palmeo, Romain Sato, sobre la penetración de Rafa Martínez. Sí, ese es el valor de un jugador, Nacho, y es Oriola, porque cuando tú tienes un compañero, ahora ha sido la canasta final de Sato, pero esta jugada, todos los que saben de esto, se la aplican a Pierre, porque claro, tienes un jugador que es capaz de rebotear así, en la canasta contraria, cuando tienes un fallo, que te corrige los errores, y provoca, bueno, pues una energía brutal, ¿no? Lo que da una confianza enorme. El lanzamiento rápido ahora, buscando canastas rápidas, el Unicaja, balón para Valencia, Básquet. Piso. Piso la línea lateral. Tres segundos todavía. Tendrá que buscar un tiro rápido aquí, y ha habido ataque, falta de ataque de Oriola. Y Oriola ahora, haciendo un gesto, que si le llega a ver el árbitro, porque le ha aplaudido. Puede ser falta personal, la primera. Está, bueno, esas situaciones que ha hecho Oriola, la verdad es que, los jugadores tienen una tensión ahora, porque es que, es el séptimo partido que juegan esta temporada, estos dos equipos. Sí, pero que es que ha reaccionado Oriola, con un aplauso, y eso normalmente, si el árbitro lo ve, es una técnica fulminante. El lanzamiento, punteado, el lanzamiento de Fou, punteado por Vives, y acaba, por lo tanto, este tercer cuarto, con la ventaja del equipo local, 54-43. Pues, 21-13. Este cuarto, para Valencia, que ha estado mucho más acertado, que tiene, una pequeña ventaja en el rebote, que yo creo que no es significativa, y lo que sí empieza a ser, muy significativo, porque son esos 15 puntos de ventaja, es en el triple. Municaja no está mal en el tiro de dos, 12-21, pero tiene un agujero ahí, 4-21 en el triple, mientras que Valencia ha notado 9-24, tampoco se sea un excelente porcentaje, pero está marcando mucho esta situación del juego. Y una pena ese lance, esa jugada que se ha saltado, con la falta descalificante, Alenomich, que deja el equipo malagueño muy tocado, Pablo, porque sin pivots, con un equipo bajito, con un pinteto bajito, tiene que hacer frente, al Valencia Basket, pues en este último cuarto, ahí vemos de nuevo la repetición de la jugada, Alenomich. Sí, sobre todo, que no iba con él el tema, yo creo que, lo que ha pasado es que ha hecho una cosa, que no se debe hacer, en el reglamento está, que no puede salir, como ha salido él, a buscar ahí a Rafa, y el árbitro le estaba señalando a Plaza, que es un tema que ha visto claramente en el vídeo, y que el reglamento es así, pero no iba con él el inicio de la jugada, era una cosa que había sucedido, entre Nenomich y Rafa Martínez, en una situación anterior, y que al final, bueno, pues ha terminado con algo, que le puede hacer mucho daño, al equipo de Joan Plaza, jugando fuera, sin tu roca, sin el jugador, que ha sido capaz, de asustar al MVP, del equipo contrario, durante mucho tiempo, en este playoff. Y sin tener en condiciones de jugar, a Dejan Musli. Sí. Bueno, que se lesionó, mesguince, de grado 2, en el tobillo derecho, en los cuartos de final, contra el Alba de Berlín. Tiene a Bonifaz en don, en el banquillo de antes, Plaza como... A Bonifaz en don. De chaqueta y corbata, seguramente Plaza estará mirándole, y pensando, ojo, cinco o seis años antes, calienta a Bonifaz, que te toca, porque era también un jugador importantísimo, ahora es verdad, se queda sin referencia, sigue manteniendo a Carlos Suárez, y a Jeff Brooks, como pivo, y va a tener que, Carlos, que lidiar ahora con, con Dublovich, que ya vemos, emparejado con él. Bueno, arranca el último cuarto, con esa ventaja, 54-43, con este, más once, y con, un jugador expulsado, Allen Omich, alta personal de Fock. Vamos a seguir este partido paralelo con Vives, porque, la primera, antes también, en ese último tapón de Vives, se han quedado así, mirándose. Va a poner el balón en juego, Romain Sato. Los jugadores tienen victorias parciales, en los partidos, y más en estos choques, ¿no? Se están viendo superiores unos a otros. Ahí está Thomas, que juega con, con, con Sato, el lanzamiento en suspensión de entrado, y el rebote es para, para Vives. Bueno, lo intenta Unicaja, en su primera posesión del último cuarto, con, con Nero, con Nedovic, gran driblador, el lanzamiento muy corto, el, el segundo lanzamiento desde Nedovic, y el rebote para Sato. Ahora ve quien rebotea en Unicaja. Malos porcentajes ahora en ambos aros. Balón para Vives, le sale ahí, Carlos Suárez, el lanzamiento del zurdo, de Baltimore, el jugador de Unicaja, jugó, el Málaga dos temporadas, canasta para Thomas, la primera del último cuarto. Se ha hablado muy poco de Thomas, en este playoff, Nacho. Oda Nedovic, Unicaja va a recurrir, lógicamente, a la inspiración individual, el lanzamiento cablero, en esa penetración de De Bruy, rebote para Dublevich. Le quedan pocas opciones ahora, a los hombres de Jean Plaza, tienen que reaccionar rápido, si quieren tener opción, porque Valencia no va a dejar pasar esta oportunidad, de romper el partido. El equipo malagueño, además tocado, moralmente, por la expulsión de uno de sus jugadores importantes, el tapón ahí de 10, en la penetración de Will Thomas, a la carga de Unicaja, la cinta y la penetración de Carlos Suárez, la falta personal del jugador, que levanta la mano, que es Guillén Vives. Aquí abajo se nota, en los gestos de los jugadores, vemos a la Nedovic con los brazos, ahora mismo sujetándose, las rodillas, mucho cansancio, pero no solo físico, sino la tensión, de estos momentos, saben que es el último cuarto, dijo Plaza una cosa, al inicio del periodo, quería llegar con opciones, al último cuarto, del tercer partido, 13 abajo. También dijo que el Unicaja, tenía toda la razón, se merecía este tercer partido, el último de la serie, de esta gran serie, de las finales de la EuroCup, en triple de Dani Diez. La pregunta es, 10 abajo, 8 minutos, último cuarto, son opciones reales, eso es lo que ahora tienen que responder, los hombres de blanco y, los de naranja, van a creer que eso, balón para Dubelvich, no lo sea, ahora en pugna con, Carlos Suárez, invierte de lado el balón, para el triple, que no ha entrado de Guillén, vamos a ver en el contraataque, lo lleva, Yamar Smith, le cierra el paso, Sastre, está pidiendo, el balón Alberto Díaz, juega el capitán, el pase mano a mano, el pase de entrega, de Carlos, para, Yamar Smith, contra, Juan Sastre, pase para, Carlos Suárez, Dani que quiebra ahí, lanzamiento, y el rebote, es de Dubelvich, corriendo ahora Valencia, ahora frena, Juan Sastre, buscando una, una mejor selección, en un tiro, en este ataque, intenta meter ese balón a Dubelvich, pero está defendiendo por delante, en anticipación, Carlos Suárez, falta personal del, el capitán, cajista, está haciendo un esfuerzo, brutal Carlos, porque además, Plaza sigue, con esa línea de defensa, de no doblar, que cada uno, se las apañe con su hombre, no quiere que saque ventaja, Valencia doblando el balón, y nada, aunque esté Carlos con Dubelvich, sigue confiando, en el uno contra uno, de defensa, balón en juego, y, para, para Joan Sastre, ahí ha saltado, ha saltado, Carlos Suárez, contraataque con Yamar Smith, el pase atrás, para Jake Groot, que mete ese balón, para Carlos Suárez, que intenta irse de Dubelvich, falta del Montenegrino, la tercera, al final, se va a entregar, el, el premio, ¿no?, de MVP, de las finales, han pasado ya, para que, veamos, si gana, Valencia, o si gana Unicaja, a ver a quién, elegimos los medios de comunicación, el mejor jugador, de este apasionante, periodo final de la Europa, el lanzamiento, en esa bandeja, de Yamar Smith, falta personal de Sato, parece, sí, o de Sigma, vamos a ver, Sigma sería la tercera, pero, si es en, si es en esta acción de tiro, ha venido muy tarde, el árbitro a pitar, esa falta, tercera de Sigma, lanzamientos libres, para Yamar Smith, vuelve plaza, alamiento Smith, este jugador, está por debajo, de su media, en las finales, en este partido, y mira, y ahora, esto, juegan ahora, una nueva opción, en defensa, buscar, ralentizar el ataque, y se van a zona, ahora, esto sí que es un nuevo, movimiento táctico, que puede romper, Valencia no lo hace, el triple, no entró de Sastre, pero ahí reboteó, en ataque, Luke Sigma, siguen en la zona, que Carlos Suárez, no se ha enterado ahora, el pase, ahí está solo, Sastre, en el triple, desde la esquina, y otro rebote, el rebote, de Luke Sigma, otro rebote, para el rubio americano, de Valencia Basket, dos opciones, ha tenido Valencia, porque Unicaja, no sabía muy bien, que estaba defendiendo, algunos jugadores, estaban equivocando, Sigma para Sato, Sato de tres, el rebote, otro, el tercer rebote, en ataque, claro, el quinteto de Unicaja, es bajito, no hay pivots, todos los rebotes, los cazan los, jugadores locales, juega, ahí, Guillén Vives, otro rebote, el cuarto, es un pim pam pum, pero claro, rebote ofensivo, problemas para Sato, vamos a ver, que tira, la penetración, de Sigma, dobla para Dublebit, ha robado, Carlos Suárez, alta personal, de Sigma, cuatro rebotes ofensivos, en este ataque, Unicaja en las trincheras, Nacho, claramente, no tiene ahora mismo, el poder físico, el que ha hecho ganar esta serie, con Omic fuera, está sufriendo muchísimo, ha tenido hasta cuatro oportunidades, Valencia, de anotar un triple, en este ataque, cuatro rebotes ofensivos, pero no lo ha aprovechado, deja con vida, al equipo de plaza, ocho puntos, y quedan 5'43, exactamente para el final, sigue luchando, el Unicaja, por el título de campeón, de la Euro Cup, en el año, en el que, debuta, en este torneo, y se enfrenta, al equipo, que más títulos, ha ganado, en esta competición, el lanzamiento, de tres, se mete, Unicaja, en la final, de lleno, con el triple, de Dani Díez, pues dos jugadores, han metido Unicaja, Carlos Suárez, con su energía, y Dani Díez, con su acierto, 56'51, balón que mueve, en ataque, el Valencia Vázquez, Van Ronson, con duble bit, ahora juega Sastre, Sastre se cuela, saca fuera, triple, 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 de Sam Van Ronson, el palmeo, y el rebote, campo atrás, campo atrás, de Valencia Vázquez. Puede reprochar, muchísimo Valencia, estos tres ataques, en donde han tirado, sus jugadores solos, que además, estábamos durante, la transmisión, hablando, de que había un dato, que eran los nueve triples, de Valencia, frente a los entonces, tres, de Unicaja, ahora esto ha cambiado, Unicaja, ha notado, dos de Dani Díez, Valencia ha fallado, cinco, si no me equivoco, casi seguidos, y se han apretado las cosas, muy pocos puntos ya, en el partido, ya hemos ido a un partido, tres triples, Dani Díez, sí, 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 cincuenta y seis, cincuenta y uno, es más cinco, pero juega Unicaja, y lo hace, ahí, por medio de Yamar Smith, recupera a su hombre, Dublevitz, que es Carlos Suárez, sigue Yamar Smith, la posesión, se agota, va a tener que inventar, aquí algo, Yamar, en esta penetración, tiba Tablero, rebote, para Jeff Bruce, rebote ofensivo, juega con Yamar Smith, triple de Yamar Smith, otro triple para Unicaja, tenemos final todavía aquí, en la Fonteta, con este triple de Yamar Smith, hay jugadores que ahora no les va a temblar el pulso, una cosa es que estén acertados o no, pero no van a dudar, cuando, y ahora, Unicaja ha cogido una racha favorable, que tengo la sensación de que ha empezado en dos o tres acciones defensivas de Carlos Suárez, incluso en ataque, buscando el balón, chocando, peleando, sabiendo que era la única opción que tenía Unicaja, sufrir, sufrir, y Valencia, fíjate, a veces pasa, cuando tienes una decisión que parece que es tan favorable, como ese momento de duda, te desconciertas, sí, y ha perdido un poco el tono al partido, los hombres de Pedro Martínez, escuchamos a Coach Martínez, entonces, buscamos este pase, ¿vale? y Sam, aquí, Fernando, lado contrario, ¿de acuerdo? ¿vale? ¿vale? Hemos salido de presión, por su presión. Se acentó en la pulgar, ¿eh? Vamos, tío. Ahí se viene un otro. Sale ahora el carácter de algunos hombres, mucho mando de Van Rossum ahora, hablando con sus compañeros, con un tono muy, muy, muy serio. Bueno, pues el Unicaja, sin nombres altos, con un quinteto bajito, pero con mucho tiro exterior, con mucho triple, se ha metido en el partido, en la final, en el último partido, el decisivo de esta final de la Eurocup. A veces estas decisiones, parece que en un principio, van a perjudicar a un equipo, al final acaban perjudicando a otro, porque Valencia se ha parado, ha dicho, bueno, ahora nos ha pasado una cosa muy favorable, y han dejado de... Presión. ...de interpretar el partido, han dejado de jugar como estaban haciéndolo, y, cuídate, ahora mismo hay final. Ya se relaja esa presión, y juega en esta pista, delantera, en este 5 contra 5, contra zona, Valencia Vázquez, Sigma, para Van Rosson, Van Rosson con San Emeterio, San Emeterio se la juega de 3, el rebote es, en defensa, el rebote es para Dani Díez, atención, que él jugaba para empatar, e incluso para ponerse por delante. Ya no hay duda, ¿a quién van a buscar, Nacho? Mira, ya lo tienen, este hombre. Alberto. Bueno, Alberto... Intentaba ayudar ahí, llamar un mid, sigue el malagueño, el pase para Brooks, Brooks entra y anota, empate, empate, a 56, tras la ganasta de Jeff Brooks. Está pidiendo ahora mismo, Pedro Martínez, que meta más ritmo sus hombres, después de esta ganasta, y Joan Plaza hablando, de que rápidamente cierren, los espacios. El 2 contra 1, contra Dublevich, falta personal de Brooks. Tercera del americano, Jeff Brooks. Estamos hablando de un 13-0, 56-43. Parcial abierto, por parte de los hombres de Joan Plaza. Pues a Fernando San Emeterio, se quiere colar, no le deja a Carlos Ode, el tiro muy forzado, el balón será para el equipo, verde, que diste de blanco, en este último partido, de las finales. Y los 60 seguidores, malagueños, gritando, si se puede, aquí en la fonteta. La fonteta desactivada, en estos últimos minutos, estamos, tiene orgullos, el equipo ahora mismo, no está comunicando, con sus seguidores, por ese 13-0, de parcial, de los visitantes. Se sigue abierto, y por lo tanto, lo puede aumentar aquí, el equipo, malagueño, jugando, Yamar Smith, perseguido por Sastre, el pase para Carlos Suárez, Suárez juega por fuera, con Brook, Brook, ahí, ahí, en el, no ha podido tirar, Dani Díez, si lo hace Bruce, el rebote para Carlos Suárez, que rebote ofensivo, ahí, del madrileño, y otra posesión, que juega Unicaja, con Yamar Smith, el triple de Yamar, para sorprender, triple para Yamar Smith, en ese uno contra uno, Unicaja, por lo tanto, más 16 de parcial. Impresionante, el trabajo de Carlos Suárez, en estos últimos momentos, y están dejando, la puerta abierta, para que Smith finalice. Cuando Valencia Vázquez, la penetración, el tiro a una mano, no entra, palmea, en la finta de Joan Sastre, el triple no entra, el rebote, el rebote es para Valencia Vázquez, es para Sam Van Rossoen. Muchas dudas, ahora en Valencia, en los tiradores. Intenta colarse, y falta personal de Carlos Suárez. Todavía es banda, no tiene todavía bonus Unicaja. Tenemos ahí la repetición, de ese triple, que ha puesto por delante, a Unicaja. Esto es lo que nadie podía esperarse, después de ver cómo estaba yendo el partido, este 16-0, de parcial de Unicaja, en los últimos minutos. Y por lo tanto, 59-56, más 3, ahora Unicaja, y estamos ya, los últimos dos minutos, vamos a entrar, los últimos dos minutos, el lanzamiento de Sigma, el palmeo, el balón para Unicaja, balón para Unicaja. Va casi 3 minutos, sin anotar Valencia, más. Ya ha encajado, ese parcial de 16. En el 5-26, hablábamos, y estaba todavía 10 arriba, Valencia, una canasta de Dani 10, que bajó a 8, a partir de ahí, no ha vuelto a anotar Valencia. Y todo esto, con un quinteto bajito, otra vez que se está revisando, esa jugada, vemos ahí en la imagen, el monitor, y la segunda consulta, 16-2, en este cuarto, 8 minutos, 2 puntos Valencia. Sube el balón, Yamaro Smith, últimos dos minutos, de la final, alargando la posesión, Yamaro Smith, con Rafa Martínez, el pase para Alberto, la falta personal, de Sam Van Rossum, cuando se le escapaba, a Alberto Díaz. Vamos a ver, lo que revisaban los árbitros, a ver de quién era la fuera, y le han dado el balón, la tocó Sigma. Lanzamientos libres, importantes estos tiros libres, el primero entró, de Alberto Díaz, con 11 puntos, segundo tiros libres, para el canterano, importantes estos dos lanzamientos, de Alberto Díaz, que ponen a unicaja, 56, 61, gol más 5, 18-2, en este parcial, en este cuarto, eran tiros libres, para Dublévich, para Dublévich, el tercer punto de Valencia, en todo el cuarto, segundo lanzamiento libre, para Dublévich, 16 para el Montenegrino, entra Sastre, para sustituir, al capitán, a Rafa Martínez, bueno, un minuto y medio, para el final, y sube el balón, ese número 15, Yamar Smith, que concentra, todos los segundos, de posesión, ahí en el bote, se mete, consigue levantarse, el rebote es de Dublévich, va a jugar Valencia Básquet, cuando vamos a entrar, en el último minuto, no está esto Nacho, hemos llegado al último minuto, así, igual que nadie se podía esperar, después de la inflación, la colaboración desastre, el pase para Sigma, Sigma con Van Roussen, donde tres, eso no entra, el rebote es de Dublévich, pero se le escapa el balón, a Dublévich juega, por lo tanto, un y caja, a ver un tiempo ahora, cambio, Zakanedovic, plaza, quiere, quiere a jugadores, que sean capaces, de manejar bien el balón, y ahora con 47 segundos, la defensa de Valencia, tiene que decidir, si hace falta o aguanta, porque, tendrían otra posesión, y decir, de momento no hacer falta, 18-4 de parcial, es el parcial, de este, de este cuarto, solo ha notado 4 puntos, Valencia Básquet, en el último cuarto, los últimos 10 minutos, balón para Alberto, Alberto Díaz, posesión larga, muy larga, de un y caja, va a tirar Brooks, ahí, el lanzamiento de Brooks, y el rebote, es para Sastre, fue un tiro ahí, emergencia de Brooks, van a mirar esta situación, porque, dice Smith, que él no la ha tocado, los árbitros han, han señalado balón, para Valencia, Sastre estaba buscando, desesperadamente, a Van Rossum, y la tercera vez, que se va a consultar, esta sí que puede, esta sí que puede decidir, pues desde luego, como le den el balón, a Unicaja, yo tengo la sensación, de que Smith, pero es que no, no va a ser fácil, ver esta, no sé si, lo vamos a poder ver, en alguna repetición, porque, aquí tenemos la repetición, el pase, y parece que toca, ¿no? Sí, toca, sí. Vamos a ver, eso es lo que se está revisando, justamente esta imagen, que nuestro realizador, nos acaba de, ya tienen otra ahí, de poner, yo en la primera imagen, sí que me ha parecido, que Smith desviaba, en esta que están viendo, los árbitros ahora, ni idea, ahí siguen mirando, una y otra vez, esa imagen, que puede ser importantísima, ¿no? del desalace, de este partido, ahí está, la repetición, por la mano de, de Smith, si parece, Orange, ha dicho el árbitro, Valencia, bueno, el balón para, para Valencia, Básquet, no hay tiempo muerto, así, ahora lo pide Pedro, Martínez, bueno, pues se resolvió, esa, ese instant replay, esa consulta, con balón, para Valencia, Básquet, y quedan, 19 segundos, para el final, 61, unicaja, 58, Valencia, Básquet, caras de muchísima preocupación, aquí entre los aficionados, estamos viendo ahora, como hay espectadores, realmente, Rafa, muy preocupados, escuchamos al coach Martínez, Adler, Hernando, aquí, ¿vale? Recordamos, primero sale Rafa, con el bloqueo de Duby, ¿vale? Sí, tú bloqueas, Páselo, y tú ahora vienes a bloquear aquí, a Rafa, ¿de acuerdo? ¿vale? Luego, si metemos, metemos buena defensa, ¿vale? Vayamos, hay que hacer falta, ¿de acuerdo? ¿vale? Vamos duro, al rebote, vamos, vamos, si puede ser Bruce. Van a buscar una invitación para Rafa Martínez, ahora se anima un poco la afición local, pero se oía durante el tiempo muerto, a la afición de Málaga, esos 60 que han dicho que han venido aquí, porque hay muchísima tensión ahora mismo en el pabellón, nadie se esperaba, entre la afición local, este último parcial en contra, cuando parecían tener todo a favor, y Unicaja que está a 19 segundos, de algo épico. Bueno, van a buscar un triple, si metemos defensa, y si no metemos falta, eran las últimas instrucciones de Pedro Martínez, bueno, pues balón a juego, balón para Dublevich, ahí está Rafa, el triple, punteado, el triple punteado, y la falta personal de Rafa Martínez, el triple punteado, se escapaba en el contraataque, ahí Medovic, falta de Rafa Martínez. Bueno, ahí ahora todos los jugadores a, a felicitar esa jugada defensiva de Brooks, porque Rafa Martínez, es el mejor triplista de esta competición, y vemos ahí, el triple punteado, taponado por Jed Brooks. Y ahí que llega un poco tarde, pero este es el momento, puede ser, desde luego como gana Unicaja, es el momento de la final. Y luego la falta personal sobre Nedovic, que está en la línea de personal. Esa era la última, parecía que podía ser la última opción de Valencia. Está tocando con la yema de los dedos esa copa, el Unicaja. Recordemos que Unicaja venía de dos play-offs, en donde ha tenido que ganar sin ventaja de campo. Contra Alba Berlín. Y lo puede hacer en este tercer play-off también. Y contra Locomotiv, y lo puede hacer en la final. Contra Valencia Basket. Una situación ahí increíble de Joan Plaza, secando la pista. Tiros libres para Nedovic. El mismo ahora. Último parcial, Nacho. Ha sido demoledor para Valencia Basket. Anota el tiro libre, segundo lanzamiento libre para el Serbio. Este no. Sí, pero cuatro ahora mismo. Ahora tendría que meter Valencia y todavía intentar... El triple... No. El rebote para Brux. El hombre, bueno, que ha hecho esas dos jugadas decisivas en este partido. El tapón y este rebote. Esto ya sí que parece definitivo. El Unicaja. Se levanta. Muy cerca de proclamarse. Campeón de esta Euro Cup, como dice Pablo, con el factor cancha en contra. Lo que hace el triunfo de Unicaja. El título todavía mucho más importante y meritorio. Fíjate qué juego este tan complejo, Nacho. Que en un momento dado parecía que... Esa expulsión de Omic, el que estaba siendo Valuarte. Y cuidado ahí. Cuidado ahí. Que vuelven a enfrentarse dos jugadores. Y siguen Rafa... Y Nedovic, ¿no? Y Nedovic sigue manteniendo una situación súper tensa. Que fue la que provocó, además, la expulsión de Omic. Bueno, vamos a ver si se tranquilizan los ánimos. Le queda un tiro libre. Sí, debería terminar el partido ahora... No sé si esto va a acabar bien, ¿eh? Ahí intenta ir apaciguar a Jed Brugge, Carlos Suárez... Ha habido muchísima tensión en esa jugada. ...de ser capitán ahí, ejerciendo de capitán. Plaza quiere que sus jugadores se vayan de ahí, lógicamente, porque no tienen nada que ganar en esa situación. Ahí está diciendo... Se está señalando la cabeza... Carlos Suárez, sí, el capitán. Utiliza la cabeza ahora. Sí, pero no es una buena manera de terminar. Estos dos equipos han hecho cosas muy bien. Es la tensión de lo que hemos vivido en estos tres partidos de la final. Esa es la situación, ¿no? Que se ha provocado, que fíjate que parecía que ponía la situación muy favorable a Valencia y que era una situación muy favorable. Porque se quedaba Omicaja sin uno de sus mejores hombres. Pero vaya reacción del equipo malagaño. Ahí tenemos la opción del capitán intentando separar, intentando calmar a todos los jugadores. Qué juego este, de verdad. Qué cantidad de cosas hay que tener en cuenta. Qué trabajo tan difícil tienen los entrenadores. También Jamar Smith intenta también separar. Y ahora se vuelven a... Esto es una manera... La verdad es que... No la mejor de terminar, ¿no? Porque otra vez con la pantalla la gente de la Fonteta que está yéndose, muchos de ellos. Con cuatro abajo, cuatro segundos. Todavía le queda un tiro libre a Brooks, ¿no? O los dos. Un tiro al primero, ya no me acuerdo. Es que... Han pasado tantas cosas. Sí, nos han... Quedan cuatro segundos, ocho décimas. Se escucha el silencio ahora. Hay muchísima... Y la enésima vez que se revisa el... Silencio increíble. Solo se oye ahora... A la gente de Unicaja a cantar. El Unicaja que pase lo que pase aquí. Bueno, ya está cerca, lógicamente. Faltan solo cuatro segundos. Se va a proclamar campeón del Euro Cup. Se va a ir esta noche a... A Málaga. En ese charter fletado. Sí, leíamos además en la previa que en Carpena estaban los aficionados. Se habían congregado allí para ver este partido. También lo hizo la gente de Valencia aquí en la Fonteta cuando jugaron en Málaga. Vamos ahí la cara de Dios. Que no ha jugado ni un minuto. Y estaba disponible también la tristeza y la cara de excepción. En Juan Sastre. Que había sido uno de los... Y también en los 8.500 aficionados. Y ahí está la alegría de los... En torno a 60 han venido de Málaga para animar al Unicaja. Se ha atundido. Bueno, vamos a ver qué pasa. Balón para... De Carlos Suárez. Balón para... Para sus compañeros que nadie ya haga nada. Estaba haciendo un gesto clarísimo. Diciendo esto se ha terminado. 62.58. Unicaja se va a proclamar campeón de la Euro Cup. Remontando. Ganando las tres eliminatorias. Cuartos, semifinales y esta final. Con el factor cancha en contra. Fíjate que el máximo anotador de Unicaja ha sido Alberto Díaz. Yamar Smith al final con 10 puntos. Pero 12 puntos para Díaz. Segundo... Era el segundo tiro libre de Euro. Bueno, pues esto a punto de concluir. Tiempo muerto. Bueno, tiempo muerto. Se pide porque con 5 segundos lo que quiere Pedro Martínez es poder sacar desde pista contraria. Veamos que lo que necesita ahora mismo no es un tiempo muerto, sino un milagro. Juan, ahora estás tú. Juan saliendo aquí con el bloqueo de Duby. ¿De acuerdo? Otra vez. ¿Vale? Sí, venga. A presionar. ¿Vale? A presionar si la metemos ahí agresivos. En cuanto pongan el balón en la pista, falta. ¿Vale? Venga. Lo hay que robar. Lo hay que robar. Venga, lo hacemos bien. Pues ahí el gesto de Rafa Martínez. Están hundidos los jugadores del Valencia Basket. Ahí ha intentado... Que es un guión. ...complicarle la jugada ahí Pedro Martínez. Es un guión totalmente inesperado, ¿eh? Porque se podía prever que el partido iba a salir igualado hasta el final. Pero en ese momento en donde Omic se va, Valencia... Se adjudicó más al Valencia Basket, ¿no? Sí, Valencia todavía pega un arreón. Se va 12-13 puntos. Pero tiene ese momento de apagón que le dura hasta el final. Ese parcial de 16-0 de Unicaja. Y este 24 de parcial en este último cuarto. Bueno, balón en el juego. Ahí el tiro de tres. No, esto va a acabar. Y otro tapón ahí de Jekyll. Por lo tanto, esto acaba. El Unicaja Málaga se acaba de proclamar campeón de la Euro Cup. Al derrotar en el último partido de la final al Valencia Basket. Por ese resultado de 63-58. Alegría, por lo tanto, de los jugadores, de los aficiados malagueños... ...que se acaban de proclamar por primera vez campeones de la Euro Cup... ...de una forma realmente espectacular. Increíble la alegría de los jugadores de Málaga. Hemos visto a Anígui salir a abrazar. Ahí vemos ahora cómo Jordi Bertomeu va a hacer entrega de la Copa a Carlos Suárez. Ahí está Jordi Bertomeu, presidente y CEO de Euroleague... ...que va a entregar esa Copa al capitán, a Carlos Suárez. Ahí está Carlos, el capitán, cuarta temporada... ...levantando ese trofeo, esa Copa... ...que acredita el Unicaja Málaga, campeón de la Euro Cup 2016-2017. Y de qué forma lo ha hecho el Unicaja, ¿eh? Ganando todas las eliminatorias con el factor cancha en contra. Alba de Berlín... ...so porque me parece que va a haber otra... ...Locomotiv y ahora Valencia-Valcán. ...otra celebración en casa porque normalmente cuando se celebra esto... ...tienes las gradas llenas, pero claro, hoy la gente de Valencia está tan hundida... ...la fruta está vacía, salvo esos aficionados que tenemos aquí detrás... ...están ahí celebrando con su equipo algo histórico... ...que ha sido capaz de hacer Unicaja en un momento en donde no parecía posible. Bueno, pues recordamos el nombre de los campeones... ...Vinio Kuo, Kyle Fogg, Alberto Díaz que ha sido proclamado... ...el mejor jugador de las finales... ...Dani Diez, Jamar Smith, Jemania Nedovic, Oliver Lafayette... ...Adam Basinski, Jeff Brooks, Carlos Suárez... ...el mejor jugador del partido... ...Dean Musli, que ha estado en el banquillo pero no ha jugado... ...y Ale Noemich que fue descalificado. ¡Gracias!